Buenas tardes, hola. Qué alegría estar acá y ver a tanta gente entusiasmada por los libros, por la literatura, que año a año nos acompaña en este foro que ya va por el cuarto y queremos seguir todos los años compartiendo ideas, reflexiones y las palabras de autores muy importantes, muy queridos por nosotros representantes de la LIJA. Así que bueno, bienvenidos a todos, a todas. En el tercer piso hay otro grupo porque somos tantos que ya no entramos en el piso 2, así que saludos también para los que están en el tercero y nos están viendo a través de la pantalla. Bueno, les doy la bienvenida formal entonces en nombre de Santillana al cuarto ciclo de Educación, Arte y Literatura Infantil y Juvenil. Quiero agradecer a los autores que nos acompañan hoy, Mempo Yardinelli, Inés Garland, Paula Bombara y Luis Pesetti. Autores de lujo, como se dice, pero de verdad lo son. Un aplauso claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias a todos los que organizaron esto. En nombre de todo el equipo, Cecilia, que es el alma mater de este foro y todo el equipo que está detrás, que no los voy a nombrar a todos porque son muchos y trabajan muchísimo para que esto suceda. Desde hace un año aproximadamente comenzamos un nuevo sueño, un proyecto que nos da mucha ilusión, que parte de una idea, de la premisa de que somos lo que leemos. Con esa idea nació Lo que leo, que es un nuevo sello literario, el Proyecto de Literatura Infantil y Juvenil de Santillana. Este proyecto se basa en años de trabajo. Quienes nos conocen desde hace más de 20 años de la mano de Alfaguara, Infantil y Juvenil, hemos forjado catálogo, hemos forjado lectores y, bueno, a lo largo de todos esos años construimos algunos de los pilares, creemos, de lo que es la literatura infantil y juvenil argentina y eso nos da mucho orgullo. Lo que leo viene a acompañar ese camino, esa carrera, esa trayectoria con nuevas cosas, con nuevas estéticas, con proyectos digitales y con más y mejores libros cada vez. Así que los invitamos a conocer, quienes no conocen el Proyecto Lo que leo, a ver en nuestra página web y en nuestro catálogo todas las novedades que tenemos allí para ustedes. Y, bien, este foro es parte de lo que nosotros queremos regalarles a ustedes. Muchos de ustedes son maestros, maestras, especialistas, gente que trabaja día a día con libros y con niños. Y, bien, este es nuestro homenaje a ustedes, nuestro regalo del Día del Maestro y de las maestras. Y vamos a dar comienzo, entonces, ahora sí, con la primera de las charlas. Hola, buenas tardes. Bueno, tengo la no fácil tarea de presentar a Mempo. Por supuesto que el currículum es muy extenso, vamos a leer solo un breve resumen. Nació y vive en Resistencia, Chaco, Argentina. Fundó y dirigió la revista Puro Cuento. Su obra ha sido traducida a 20 idiomas y ha recibido muchos premios literarios, entre ellos el Rómulo Gallegos en 1993. Es autor de novelas, libros de cuentos y ensayos y escribe regularmente en diarios y revistas de todo el mundo. Entre sus títulos más conocidos se encuentran La revolución en bicicleta, Luna caliente, Santo oficio de la memoria y final de novela en Patagonia. Algunos de sus últimos libros son Soñario, Minificciones, Nueve historias de amor, Cuentos y un ensayo titulado Volver a leer, propuestas para ser una nación de lectores. En 1996 donó su biblioteca personal para crear una fundación con sede en el Chaco dedicada a fomentar el libro y la lectura y a sostener programas educativos y solidarios. En lo que leo, tiene publicados actualmente Luli, una gatita de ciudad, cuentos con mi papá, Celeste y la dinosauria en el jardín, Celeste y el girasol y Celeste y el lapacho que no florosía. Hoy va a disertar acerca de la construcción del lector en la escuela. Los dejo con él. Gracias. Bueno, acá falta Luis, debo decir. Así que lo vamos a retar después. Bueno, yo voy a, de acuerdo a lo que me pidieron, voy a hacer una meditación sobre la construcción del lector en la escuela. Calculo que voy a hablar unos 25 minutos, hablar, leer 25, 30 minutos como mucho, y después, si quieren, con mucho gusto, podemos reflexionar entre todos. Agradezco mucho a Cecilia Criscuolo, a María Fernanda Maquieira, y a la casa, digamos, que es mi casa desde hace muchos años, por esta invitación, por la confianza, por la organización de este estupendo ciclo. Hace poquito, hace un par de semanas, al inaugurar el vigésimo primer foro internacional por el fomento del libro de lectura que hacemos siempre en el Chaco, que organiza nuestra fundación, en Resistencia, comencé diciendo que la educación es un derecho garantizado a todas las personas que habitan nuestro suelo, y el Estado tiene la responsabilidad de instruir en escritura, en lectura y en conocimientos, para lo cual debe primero formar y capacitar docentes. Una verdad absolutamente evidente y obvia para nosotros, pero a mí me sirve para recordar que este es el legado, el mandato que nos dejó Domingo Faustino Sarmiento, y un siglo antes que él ya lo había dispuesto en sus primeros grandes trabajos patrióticos, don Manuel Belgrano. No me parece casual que tanto Sarmiento como Belgrano son quizá de nuestros próceres algunos de los más incomprendidos. Y lo cito porque son fundadores de la educación argentina. No me parece casual que uno en 1795, más o menos, y el otro casi un siglo después, fueron los primeros que se pusieron a razonar y perfeccionar la construcción del lector en la escuela desde una perspectiva en la que ellos imaginaron y propusieron por primera vez en nuestro país, o en lo que hoy es nuestro país, la educación pública, universal, gratuito, obligatoria y laica. Belgrano y Sarmiento sabían que sin maestros bien formados y capacitados y sin bibliotecarios competentes, es decir, buenos lectores, es imposible impartir una educación acorde a las necesidades de un país tan complejo como el nuestro. Complejo más aún en aquel tiempo, dada la extensión y la poca cantidad de habitantes. En ese sentido, Belgrano y Sarmiento son los pioneros de una docencia consciente de la misión de educar y hacer leer. La construcción del lector en la escuela, partiendo de este punto, me parece que hoy implica asociarla a la construcción de ciudadanía. Para lograr lo cual, hay que reconocer ante todo que educación, escuela y lectura son misiones muy complejas, sobre todo cuando tenemos un universo adelante de profundas diferencias sociales entre los chicos y las chicas que asisten, sobre todo en el interior del país donde yo vivo y también en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, particularmente el conurbano. Desde estas certezas, en varios congresos educativos recientes, participé en Córdoba, en la provincia de Santa Fe, en la UBA hace dos meses, me refería al desarrollo infantil y juvenil actual, partiendo de interrogar qué educación lectora le estamos dando a nuestros chicos y chicas aquí y ahora. Esto conlleva interrogantes sobre las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC, que han venido a reemplazar vocablos, tutorías, usos, costumbres y, por supuesto, han revolucionado el sentido mismo de las relaciones contemporáneas. Tanto que hoy son un problemón, pero para el mundo adulto, sobre todo, o sea, padres y maestros, porque ya sabemos que los chicos de hoy se manejan con absoluta solvencia y con una naturalidad asombrosa. Lo que no deja de ser un problema doble, porque si los adultos están en general desconcertados, los chicos crecen en general sin guías ni controles al respecto. Esa dualidad es un hecho que a veces nos confunde, nos paraliza, nos complejiza como docentes, cuando los vemos a los chicos aislados, dispersos, inaccesibles y muchas veces no sabemos qué hacer con ellos. Yo soy papá de adolescentes y conozco el problema que representa para nosotros, los adultos, enfrentarnos a estos descentramientos, a sus curiosidades inexplicables, su lucha por ocupar un lugar en el universo, su rebeldía y otras características típicas del duro trayecto que va de la niñez a la adolescencia. Desde mi experiencia, confieso que la única y creo que mejor respuesta que he encontrado hasta ahora siempre es muy modesta. Tenemos que ayudarlos a ser lectores. Y ahora, además, entendiendo sus modos de leer, que son todos nuevos. Como ustedes han de saber, yo tengo apenas una experiencia docente de 40 años, además de un ininterrumpido trabajo como escritor y periodista. Desde esta experiencia profesional, familiar y áulica, sé que los niños y los adolescentes siempre atraviesan las duras experiencias del aburrimiento, la dispersión y la soledad como parte del camino hacia el crecimiento, por lo menos intelectual. Pero sé también que la lectura es una de las mejores, más accesibles, baratas y eficaces vías de superación de estos traumas. También sé que el tedio no es malo en sí mismo si se orienta hacia lo creativo y la lectura lo consigue. Y sé que la dispersión puede ser también una manera de la curiosidad y la lectura la satisface. Y sé también que la soledad es siempre una oportunidad para el pensamiento crítico, que es lo que el buen docente debe tener y debe saber inculcar. Pensamiento crítico y, sobre todo, pensamiento lento. Lo que Pierre Bourdieu llama el pensamiento pensante, o sea, diferente del fast thinking impuesto por los medios masivos. Y es que solo de a poquito y con paciencia y rigor se organiza el crecimiento, el conocimiento y se estructuran los criterios. Y todo este alimento lo da la buena lectura. En sus conocidas investigaciones, que ustedes deben conocer todos y todas, sobre jóvenes lectores, Michel Petit mostró hace tiempo que la necesidad de encontrar palabras en imágenes para describirse y construir una idea de sí mismo es fundamental en los adolescentes. Y esto nos pasa. Voy a contar una pequeña anécdota personal. Hace unos días, almorzando en casa, interrogué a mi hija de 14 años acerca del aburrimiento. Me respondió de lo más suelta que ella y sus amigos y amigas sí se aburren a veces, pero combaten el aburrimiento sumergiéndose en los dispositivos. Pero me dijo, pero papá, cuando estamos haciendo algo que nos gusta nadie mira sus celulares. Ah, ¿no? Por ejemplo, pregunté. Cuando jugamos al pool, al escrable, a las cartas o a cualquier cosa o si discutimos algo interesante, nadie se mete en el dispositivo. Jugar es mejor que los dispositivos. Entonces le pregunté acerca de la dispersión que parece natural en los adolescentes. Y me dijo, ¿y en qué molesta que estemos siempre en la luna, como vos decís? ¿Y la soledad? A nadie le gusta y a vos tampoco, me dijo. Cuando nos sentimos solos hacemos lo que nos gusta. Vos hacés lo mismo y mamá también. Escuchar música, leer, ver peli, jugar, no somos tan raritos. Por supuesto que un caso, mi caso, no es ejemplo de nada, pero sí lo traigo a corazón porque creo que delata conductas que veo que se repiten al interior de familias en las que todavía es posible conversar. Porque este es otro punto fundamental que tengo que traer acá. La conversación prudente, no incisiva, no cuestionadora, la conversación como arte, como decía Jorge Luis Borges, en la que las palabras describen, definen, explican y cuestionan el mundo. Pareciera que en la sociedad de la información eso se ha venido perdiendo. Y esto se debe, y quiero decirlo, a que como sociedad estamos en manos, como sociedad estamos en manos desarmados además, de la más perversa y perfecta máquina de embrutecer, que es el sistema multimediático argentino. Que convence a padres, maestros, docentes de todos los niveles, las 24 horas del día, de que es más fácil vivir en la sociedad del espectáculo que en la del conocimiento. Lo fácil y veloz entretiene. En contraposición con el conocimiento que entra por la lectura y que implica trabajo. Obviamente, todas estas cuestiones se nos aparecen en la escuela. Cuando vemos que los chicos no se esfuerzan, que no comprenden bien lo que leen, que no prestan atención, y lo que es más grave, no saben pensar. Igual que muchos maestros, quizá demasiados, que también tienen problemas de comprensión, expresión y estructuración del pensamiento. Dicho todo lo cual, desde estas premisas necesarias que me llevaron siete minutos y ustedes me disculparán, ahora entro de lleno en la materia a la que yo dediqué mi vida, además de la literatura, y es la que me convoca. El rol de la lectura como factor social, el vínculo de la lectura con la educación. Porque para educar, primero, hay que leer. Educar no es solamente didáctica y pedagogía, sino también brindar normas de conducta y de contención en el proceso. Y el gran aliado es la lectura. Es inconcebible el concepto educación, si no implica leer el relato de una nación, la historia de una sociedad, su poética, su ficción, los episodios, la imaginación, llevados todo a lo ilimitado que es lo más inspiración de la vida, cualquiera sea la profesión que escojan luego nuestros chicos. que jamás podrán saber si no leen. No hay atajos hacia el saber y el conocimiento. Por eso es necesario leer. Y leer lo mejor de la producción intelectual del país, del mundo, de todas las épocas. De eso trata la literatura, la universal y la de cada país. Yo digo, he ahí el vínculo virtuoso y necesario entre educación, lectura y literatura. Por eso la necesidad de la enseñanza de la literatura desde el placer estético y conceptual es más importante que abordarlo desde lo informativo o crítico, como suele ser moda. Desde el rigor por el buen decir y el buceo en las ideas, sí. Desde el relato que emociona e inflama el espíritu, pero a la vez siembra dudas, porque moviliza neuronas y sentimientos. La literatura de calidad conduce siempre a esa maravillosa conciencia del descubrimiento y de la duda. De ahí que mi único dogma en mi vida en general, en mi vida profesional es el convencimiento, y lo digo a veces dramáticamente, de que solo la lectura va a salvar a nuestro país. Porque leer y hacer leer es el único camino, el único, para recuperar la capacidad de pensamiento y sensibilidad de un pueblo. Por lo tanto, no hay educación posible si no se lee. Y esta para mí es también una docencia elemental. La lectura, repito, es el único camino hacia el conocimiento. No hay atajos. Leemos y somos leídos para descubrir, para saber. Por eso la lectura es el pilar fundamental de la educación. Y digo más. No hay educación posible si no se lee. Una persona, sostengo desde hace años, una persona es lo que ha leído, como también es lo que no ha leído. Y los pueblos también. Por lo tanto, el problema de la lectura, como suele generalizarse, no es un problema de los chicos. Esto quiero ser muy claro. El problema de la lectura es un problema de los grandes. Hacer leer a los chicos, cualquiera lo sabe, es facilísimo. Ninguno va a decir que no quiere escuchar una lectura cuando le proponés te lee un cuento o cosas por el estilo. Los chicos ahora, además, se pasan el día leyendo en sus dispositivos electrónicos. Después escriben con horrores de ortografía, con velocidad de viento, pero leen y escriben todo el tiempo. La pedagoga española Ana Díaz Plaja, que es muy sabia, dice, comillas, los jóvenes dedican horas y horas a escuchar literatura en forma de canciones, que es la genuina forma del género lírico. Y es verdad. Hay mucha música basura, desde luego, pero también la hay con buena calidad poética. De donde la pantalla, el ordenador, el dispositivo, son también una rica fuente de información, de comunicación y de goce estético para los adolescentes que así se relacionan y dialogan con sus amigos, los entendamos, nos guste o no. Hay adolescentes que no leen literatura ni dentro ni fuera del contexto escolar, pero eso no significa que no lean. Leen periódicos, leen blogs, leen todo tipo de textos que pueden no ser buena literatura y muchas veces para nosotros son hasta abominables, inexplicables, pero son, nos guste o no, sus textos, son los textos de ellos. Y son con esos textos que ellos leen con lo que se vinculan con sus vidas. Y yo estoy convencido por múltiples observaciones y experiencias escolares de que esas también son puertas de entrada a lecturas de calidad que no siempre entendemos los adultos de hoy. Porque para nosotros el tiempo se medía de manera más laxa, elongada e incluso más profunda. En cambio hoy la vida en sociedad para los chicos se caracteriza por la información rápida, por la velocidad, por la brevedad y también por la superficialidad que tanto nos molesta, a mí me molesta sobremanera. Hasta hace una o dos generaciones el tiempo tenía un valor íntimo todavía, familiar, conversacional, y ese tiempo era también el mejor tiempo de lectura y de lectura compartida. A los chicos de mi generación nos hacían pasar al frente a leer. Teníamos que ponernos de pie, derechos, bien erguidos, leer con determinadas pausas, teníamos libros de lectura específicos y la lectura en voz alta era importante como camino hacia el saber y como relación con el mundo y con los demás. Quizá en el interior rural de alguna provincia todavía eso se conserva, pero en las grandes ciudades hoy es solo recuerdo y pronto será olvido. Esa cosa además que se ha distorsionado tanto en los últimos años con el auge de la lectura en voz alta. Yo he sido uno de los grandes propulsores de eso. Mi libro, Volver a Leer, es un tratado sobre lectura en voz alta. Pero esto tengo que decirlo también, me he encontrado, me encuentro con maestros, con docentes, con profesores que entienden la directiva ministerial como que todo tiene que hacer que los chicos lean. A ver, leo Carlito y mañana leo Julito. Y el pobre Carlito Julito agarra el libro que le dieron o el texto que le da la maestra y lo lee con desprecio y con odio. No va a salir lector. Esa lectura en voz alta no sirve para nada. Porque también la lectura en voz alta significa trabajo. Significa trabajo del docente, no del chico. Es el docente el que tiene que preparar cuál va a ser la lectura y tiene que imaginar cuál lectura le conviene a cada uno de sus chicos y hacer que los chicos lo lean primero en voz baja para después hacer la lectura en voz alta. Es laburo. Entonces, para la construcción de lectores, lo primero que necesitamos es ayudarlos en muchos de estos aspectos y sobre todo ayudarlos a desarrollar su capacidad de pensar, enseñarles el valor del pensamiento que requiere pausa, que requiere lentitud, que requiere meditación, que requiere serenidad y que requiere sobre todo las buenas, las mejores lecturas. Y me dirán, ¿qué son buenas lecturas? ¿Cómo llegar a ellas? Me lo preguntan. Bueno, como sugiere Angélica Gordiger, querido, hay que leer todo y de todo. Y esto que parece una verdad de pero grullo, es una enorme sabiduría. Por eso, yo evito hacer listados y en general no doy fórmulas de lectura aunque me las piden permanentemente. Descreo de la lectura que supuestamente entra por el juego, por el teatro, por la música, por el periodismo escolar, por los talleres de expresión y demás. No dudo que pueden ser actividades complementarias muy interesantes y útiles. Pero la lectura no depende de jugar, ni de hacer teatro, ni de expresarse. Sí depende, en cambio, de una educación lectora necesariamente lenta, variada, amorosa y que significa trabajo para los adultos, los padres y los docentes. Se trata de aprender a leer como aprendemos a comer, a gustar de la vida, como aprendemos a amar. Y eso se cultiva de a poco, lentamente. Vos podés tener un flashazo, como podés tener un libro que te enamore al toque. Pero no por eso el amor es para siempre, ni vas a ser lector para siempre. El aprendizaje del niño, por eso, dice Jim Trillis, que para mí es el más importante promotor de la lectura de los Estados Unidos, un gran teórico. Dice, el aprendizaje del niño comienza por eso en el seno materno. Si un niño tiene edad para que se le converse, si un niño tiene capacidad para escuchar la voz de la mamá, aunque él ni siquiera ha nacido, pero la escucha, también tendrá edad para que se le lea. Es el mismo idioma. Cierro la cita ahí. Es elemental, me parece, recuperar esta concepción que fue esencial en los últimos años y ahora bien haríamos en procurar que no se pierda. Vincular a la lectura con la educación es y seguirá siendo una tarea de los adultos, progenitores y maestros. Es un trabajo. Porque no hay educación posible sin lectura, sin lectores, sin docentes, padres, madres y estudiantes leyendo. No leer solo conduce a la ignorancia, a la pérdida de valores, a la violencia y el machismo, a la degradación de la calidad de vida de la sociedad. Todo eso. Y como sucede en países como el nuestro, no hay peor ignorancia que la ignorancia de que se es ignorante. Los que todavía queremos una escuela formadora de ciudadanía, que enseñe y practique la bondad y la solidaridad, tenemos una ardua tarea por delante. Por eso la educación argentina necesita padres y maestros que vuelvan a enseñar desde el conocimiento acumulado, desde la propia coherencia y con ejemplos loables. De nosotros depende que vayan a la escuela nuestros hijos en actitud de alumnos responsables. Que asuman que el aprendizaje es el eje central del sistema y que todo eso impone respetar reglas y respetar la autoridad de la institución y del docente. Y también vemos, también necesitamos vernos, leer y gozar y comentar lo que leemos. Esa es la conversación que se requiere de nosotros. Esa es la conversación que uno espera del docente y no quién bailó con quién en la tele cada noche. Si no, no hay educación ni capacitación docente que valga. Y tampoco si los padres mismos no se ocupan de seguir atentamente la evolución de sus hijos, sino son ellos mismos mediadores de lectura. El conocimiento y comprensión de los niños, nuestros hijos, nuestros alumnos. Estoy diciendo que es un trabajo durísimo, placentero pero durísimo. Que antes se hacía lentamente porque había otra concepción del tiempo. Los chicos crecían viendo a los mayores conversar. Viendo a los mayores ejemplificar, sostener principios morales que con más o con menos, estaban incorporados a la vida familiar, social, comunitaria, educativa. Hoy todo eso ha cambiado. Y nosotros también tenemos que cambiar. Porque hoy estamos en un mundo asignado por el vértigo de las tecnologías. Una publicidad que cosifica, que cada vez se dirige a menores cada vez menores, ofreciendo satisfactores más y más veloces y superficiales. Y todo eso modifica los modos de relación y de comportamiento. ¿Cómo no? Por todo eso la educación hoy es un problema que trasciende lo pedagógico. De hecho, las dos preguntas más frecuentes que se escuchan en la pedagogía de la lectura en toda América Latina y por parte de jóvenes maestros y profesores son una, ¿qué puedo hacer para que los chicos lean, profe? Y la otra, ¿qué tengo que darles de leer? Y es casi masivo que en el instante de silencio que precede a la respuesta, casi invariablemente producen ese desdichado lugar común acusativo. Es que a los muchachos y las chicas de ahora no les gusta leer, don. Lo que es una idea falsa e injusta y no solo porque culpabiliza a los estudiantes. Nosotros ya sabemos que casi siempre cuando un docente dice que a los chicos no les gusta leer, en realidad es porque a él o a ella no les gusta leer. Y pobrecito, ni siquiera hay que culparlo o culparla, no lo sabe porque no le enseñaron, porque ignoran las virtudes de la lectura. Con lo que estoy diciendo, que el problema de la lectura no es ni siquiera un problema técnico, no solo de los chicos, tampoco es un problema técnico. Los niños si leen, si quieren leer, si valoran, si gozan las lecturas que les proveemos los grandes. El problema no son ellas, el problema somos nosotros los grandes, los grandes que ya no leen. Observen ustedes, y esta es una observación desdichada pero que hay que decirla. En nuestro país en general, los bibliotecarios en general no leen literatura. En las carreras de bibliotecología, en todas las universidades e institutos de formación docente de Argentina, no se estudia literatura. Ya no digo literatura argentina, literatura no figura como materia en tres o cuatro años. Los maestros de primaria tampoco estudian literatura. Los profesores de la secundaria y de muchos universitarios tampoco estudian literatura. Muchos prefieren aplicar formalismos, formulismos, pueden hacer análisis críticos, fragmentaciones, que deberían reservarse para investigaciones académicas, pero no son lectores. Conocer de estructuralismo, constructivismo, semiótica. ¿Y cómo eran para saber si leen poco y nada de literatura? ¿Cómo saber? ¿Cómo puede alguien saber si no lee novelas, cuentos y poemas? Y entonces viene la lectura en voz alta como ese camino, que es el camino más poderoso para el fomento de la lectura. Pero teniendo en cuenta todo esto, es la vía ideal, casi perfecta, para establecer, inculcar una relación amistosa con la lectura y con los libros. Por ende, para el acceso al saber. La lectura en voz alta es la llave para la educación y el saber. Como dice Jim Trillis, desarrolla una asombrosa teoría para alcanzar el sueño de una sociedad de lectores. A partir de observaciones y prácticas, aplicando el sentido común, dice él. El sentido común aplicado a la experiencia no dogmática ni prejuiciada. Cito textual. La lectura en voz alta es la más barata, simple y antigua herramienta de enseñanza. Lo menos costoso que le podemos dar a un niño, además de un abrazo, resulta ser lo más valioso. Las palabras. Cierro comillas. Lo que es absolutamente cierto, y por eso para construir lectores, tenemos que empezar leyendo nosotros. Padres, maestros, bibliotecarios, profesores, somos quienes debemos decidir cuándo, qué, cómo y dónde leer en voz alta. Y hacerlo. Lo cual solo requiere decisión, generosidad y una lectura a la mano. La lectura en voz alta es algo que han hecho las mamás. Acá debe haber un montón. Y lo han hecho las mamás a todo lo largo de la historia de la humanidad, calmando a los bebés al alimentarlos por boca y por espíritu. Esas mamás, mediante las palabras, ayudaron a construir el vocabulario de los niños. A sosegar sus inquietudes, los entretienen cuando están inquietos o aburridos, les explican los lazos parentales, el tamaño y comportamiento del mundo en que viven o vivirán. Así alientan su curiosidad y fortalecen y facilitan su camino hacia el conocimiento y el saber, dándoles placer y alegría. ¿Estoy diciendo algo que ustedes no sepan? Entonces la pregunta que cada quien debería hacerse es ¿por qué yo no lo hago? ¿No? El placer de la lectura se puede inculcar, se puede enseñar, transmitir, no tanto como una habilidad, que también puede serlo, sino como una provisión amorosa que damos a los niños con nuestra voz y con los textos más hermosos de la literatura universal, con cuya lectura les transmitimos un alto grado de seguridad, otra vez asociada al placer y la alegría, porque la lectura en voz alta es regida por eros, no por tánatos. Como una madre, el lector solo da vida. De ahí que la lectura en voz alta, paciente, apacible, estimulante y en lo posible divertida, jamás es rechazada. Y menos por los niños. Hágan la prueba, ya la han hecho. Ningún niño va a pedir que no le lean en voz alta. Ningún niño cuando le decís, querés que te lea un cuento, va a decir, no, no quiero que me lean. Ninguno te va a decir, cuando vos le digas, querés que te lea otro, te va a decir, no, no quiero más. No lo van a hacer. La lectura en voz alta es el mejor camino para crear lectores simplemente compartiendo las palabras que nos vinculan, como a la mamá con el bebé cuando está en la panza. Trilí sostiene que la lectura en voz alta debería empezar con la mamá embarazada, leyéndole al hijo que está en la panza, que no entiende y no importa si no entiende. Escucha, se conecta, anticipa. Compartir la lectura es compartir el lenguaje placenteramente, afirmándolo como vehículo de entendimiento, fantasía y civilidad. Y ojo que todo lo que estoy diciendo para la lectura en voz alta implica que no hace falta saber de literatura ni de libros, ojo. Solo hace falta unos minutos. Solo hace falta paciencia, amor, generosidad y leer un rato en voz alta y clara. Un cuento, una poesía, un artículo, noticia del periódico, en papel, en dispositivo digital. Yo recomiendo uno a tres minutos, no más que eso. Y tirar abajo el mito canalla de que no tenemos tiempo para leer. No, no tengo tiempo para leer. Siempre digo y siempre recomiendo y ya me lo han escuchado. Agarren ustedes al sujeto de amor o la sujeta de amor y encajenle esta noche el poema 20 de Neruda, bien leído y recitado, dura un minuto veinte segundos. A ver quién te va a decir que no quiere. Por Dios. No tengo tiempo para leer. Lean una historia de cronopio de Julio Cortázar, hay de cuarenta segundos, de cincuenta segundos. Solo hacen falta unos minutos de claridad. El domicilio del texto es lo de menos. Porque no importa si lo lees en un papel, en un libro, en una antología, y con lo cual derribamos el otro mito. No, los libros están caros. Andá a la biblioteca. No hay argentino o argentina que no tenga una biblioteca a un máximo de un radio de 15, 20 cuadros en su casa. El domicilio del texto es lo de menos, repito. Querer leerlo en el celular. Querer leerlo en el Google. ¿Cuál es el problema? Lo que importa es leer. Entonces, quien escucha, niño o adulto, por sí solo decidirá si eso que se les lee es interesante y querrá más. No hace falta tomar cursos de literatura, de adulto, infantil, ni asistir a talleres de lectura. No se requiere ningún esfuerzo, ningún talento especial. Solo hay que leer generosamente, intensamente, histriónicamente, si el texto lo propone o autoriza. Leer en voz alta conlleva siempre la posibilidad de un encuentro precioso entre el que lee y el que escucha. Niño o adulto. A veces olvidamos, sobre todo en la escuela pasa eso, que todo niño aprende mediante las palabras. Los chicos van a la escuela, lo mandamos a la escuela. En realidad, lo mandamos a aprender mediante la palabra. Es lógico que el chico que llega con un vocabulario más rico porque lo aprendió en su casa va a tener mejores posibilidades. Y los chicos con menos recursos verbales, más dificultades tendrán. La pregunta, entonces, es obvia. ¿Y dónde aprenden los niños más y mejores palabras? ¿Cómo alcanzan un vocabulario más rico? Respuesta, sin dudas, en la lección en voz alta. Que además de mejorar su capacidad de escucha, lo familiariza con un léxico mejor provisto. Que a su vez les permite entender más y mejor todo lo que se les va a enseñar hablado en la escuela. Y entonces, cuando empiece a leer por sí mismo, el vocabulario traído desde la casa será determinante de su grado y facilidad de comprensión. Con lo cual, podemos empezar a derribar otro mito que en el cual no me voy a meter ahora, pero lo dejo para otro año que me quiere invitar a conversar sobre el tema de la comprensión lectora. Porque la comprensión lectora, voy a decir esto, está muy bien, es necesaria, pero primero hay que leer. Porque si no nos quedamos en la gran discusión teórica sobre la comprensión lectora, pero no leemos. No. Primero leamos. Y no solo me refiero aquí a los que van a la escuela, me refiero a todos los niños de cualquier edad. Es un prejuicio tonto, vano, diría yo, ese de que los niños no entienden. Sobre todo los más chicos, incluso los bebés. Por eso mencionaba hoy lo de Trinit. Los niños siempre entienden y comprenden perfectamente bien por lo menos una cosa. Que la voz de mamá es dulce, grata y acogedora. Eso lo reconocen aunque se queden dormidos. Entonces se trata de leerles en voz alta, no de vigilar su entendimiento. Por eso Trinit y Michel Petit coinciden en recomendar y recordar que antes del libro está la voz. Todo ocurre en las palabras maternas que enuncian las primeras sílabas que oye el bebé, dice Petit. La lectura en voz alta, voy terminando, exige que los padres comiencen leyendo textos breves ajustados a la capacidad de atención de los niños. Ambas cosas irán creciendo con los años y los maestros también harán esta experiencia. La extensión de los textos va de la mano de la atención y viceversa. Así como lentamente se aprende a hablar y a expresarse y el niño inventa historias y quiere historias, poco al poco el niño incorpora la lectura, el objeto libro y la narración como parte de su vida para siempre. Y cuanto más pequeño lo empiece, mejor. No hay que esperar ni un segundo. No importa si el niño no entiende. Yo diría incluso, mejor, lo mejor que puede pasar es que no entienda. No entendamos la lectura. Simplemente leamos, compartamos historias con ellos. Así el libro llegará a ser, como sucede tantas veces y no tantas veces, su juguete preferido. Y además ese juguete preferido que está destrozado, porque no hay cosa más linda para mí, por lo menos, que un libro todo dibujado, manchado, rasgado. Nosotros lo hacemos con las abuelas cuentacuentos, que a veces van y me esquinas y decimos, no, déjenlo, que lo toquen, que lo rompan, que lo destruyan. Libro destruido es libro amado, libro usado, libro leído seguramente. Le pasa como a los chicos, a los hijos, las hijas que todos tenemos. El autito más roto, el cochecito destrozado, es el coche preferido del nene. La muñeca que no tiene brazos, que le sacaron los ojos, está toda desgrinada. Esa es la muñeca preferida. La muñeca linda, blanquita, todavía está en una repisa ni de abuela. Es decir, necesitamos esto. Y en la escuela, de igual modo que estimular a los chicos a que sientan que el momento de la lectura es un recreo encantador. Es un momento de enriquecimiento divertido en el que el aprendizaje va de la mano de la lectura en libertad. No es imposible hacer esto. Ya llegará el tiempo del cambio, desde luego, cuando el chico tenga que estudiar leyendo para saber. La lectura no va a ser tan placentera entonces, obvio. Y seguramente podrá convertirse en algo trabajoso, pero ese chico estará mucho mejor preparado si ha incorporado naturalmente a la lectura como parte de su vida. Me ha pasado muchas veces, cada vez que visito escuelas, a mí me encanta el silencio de los pequeños vándalos, como los llamaba Graciela Cabal, cautivados por una buena lectura en voz alta. Yo pruebo habitualmente con chicos de todas las edades textos cuya lectura demanda entre uno y tres minutos, o menos, y nunca falla. Textos míos, de otros autores, siempre leídos con pasión, con vehemencia, con astucia para despertar el interés. Y me encanta ver incluso a maestros y profes en silencio también ellos tomamos el pescuezo por la lectura y luego en el diálogo libre que es sentable inexorablemente disfruto al apreciar cómo acaban siendo todos parte de un encuentro festivo. Porque ahí todos pasamos a ser lectores adultos y ya no profes. Y aclaro que la charla posterior a una lectura lo subrayo por si alguien no lo sabe, creo que ya todos lo sabemos. La charla posterior a una lectura debe ser acerca de nada especial. Todo lo que yo hago es preguntar si le gustó lo que el británico Aidan Chambers llama la estrategia de Dime, tell me. Única palabra a soltar. ¿Termina el texto? Dime. Decime nuestro. A veces les pregunto si conocen otro texto, si cuál, si por qué, se preguntan entre ellos y se termina hablando de libros favoritos. Y después, para una próxima vez, ellos traen esos libros, a la escuela, los comparten. En fin, lo que he estado tratando de decir de esta tarde es que ningún niño puede educarse sin lectura. Lo dije al comienzo, no hay educación sin lectura. Es imposible la educación sin libros. No hay sistema ni tecnología que pueda sustituirlo porque el libro en la escuela representa una idea totalizadora y canonizadora del saber. E incorpora conocimientos y desarrolla el imaginario únicos modos de moldear un pensamiento crítico propio. Yo trabajo en esta concepción de la pedagogía de la lectura desde los años 80, cuando parecía un exotismo. Después, y en los márgenes de nuestro país, en el Chaco, y desde mediados de los 90, me di cuenta que no alcanzaba con promover la lectura. Hacía falta trabajo de campo, insertarse en los males concretos de la iletralidad, que era grave en los 90, y la iliteracía, que lo era y lo sigue siendo. Entonces, creamos un voluntariado para trabajar en programas concretos con el objetivo de dar de leer. Dar de leer como se da de comer al necesitado. Y convencido de que la educación lectora siempre, siempre, mejora a las personas. Creamos así el programa de Abuelas Cuentacuentos, después el de Pediatras Voluntarios, después el de Amigos Lectores, y comenzamos a llevar autores a las escuelas, donde previamente estimulábamos a maestros y alumnos para leer textos de quienes luego los iban a visitar y charlar amenamente. Y a la vez capacitábamos maestros y bibliotecarios como mediadores, enseñándoles lo que en la academia no les enseñaron. Y hoy sé, y digo con orgullo, que aquel ejemplo prendió. Somos chiquitos y provincianos, y nos encanta ver que en nuestra modesta medida estamos contribuyendo a una educación diferente y mejor a partir de la preparación de docentes y bibliotecarios que son lectores capacitados y son, a la vez y por eso mismo, formadores de lectores. Muchísimas gracias.